Bueno, hoy se va a lavar los dientes un bebé. Necesitamos al bebé. ¿Quiere lávate los dientes? Bueno, sentate. Sentate, Lécter. Bueno, esperá. Ahí va. Esperá, po, pues. Listo. Esperá. Esperá, esperá, esperá. Esperá, que ahí te lavo los dientes. ¿Podés esperar, Lécter? Listo. Se me cae el teléfono. Ay, se me cae el teléfono. Perdón. No.